Bueno, hace un par de horas se liberó el último informe del MinSAL respecto a las comunas, los datos. Y ¿saben qué? Hay un caso que es tremendamente relevante en este informe epidemiológico. Aparecen 335 niños menores de 10 años contagiados con coronavirus. Es un tema que queremos conversar, que queremos profundizar, cómo le afecta esta enfermedad a los más jóvenes. Se lo vamos a consultar al doctor de la Universidad Católica y director de la Sociedad Chilena de Pediatría, Humberto Soriano. Doctor, buenas noches. Junto a Claudia Salas queríamos compartir este tema que parece que nos está sorprendiendo hoy. Muy duro, los números son fuertes. 335 niños menores de 10 años ya contagiados. ¿Cuál es su punto de vista? Buenas noches, bienvenido. Rodrigo, Claudia, buenas noches. Mira, los pediatras estamos preocupados por el coronavirus y trabajando mucho con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación para tratar de mitigar lo más posible esta pandemia. Sin embargo, esa cifra que tú mencionas, comparado con 53.000 muertos en Estados Unidos, es mínima. El mensaje fuerte para los papás, para las mamás, es no se preocupen. El coronavirus es benigno con los niños casi siempre. Claro, lo que pasa es que siempre se producen excepciones. En este caso, por ejemplo, en Chile hay tres guaguas hospitalizadas. Ha habido muertes en el mundo de niños y también de recién nacidos. Entonces, obviamente uno tampoco se puede relajar completamente, ¿cierto? Siendo, además, que los niños son vectores. Entonces, un niño puede no presentar sintomatología, pero contagiar a mucha gente, sobre todo si pensamos, tal vez, en una eventual vuelta a clase. Absolutamente, Claudia. Y fíjate que tengo un hijo que es computible. Le dije, oye, por favor, ayúdame a ver cuántas muertes hay en niños en el mundo. Es súper difícil de verlo. Hay como 200.000 muertes por COVID en el mundo, en adultos, sin embargo, en niños. El mes pasado en Italia no había ninguno, en España tampoco. Y ahora en Estados Unidos se reportan cuatro. Cuatro de 50.000. O sea, por cada 12.000 adultos muere un niño. Sí, claro, eso es trágico y es tremendo. Y si alguno de los papás y mamás escuchando tienen un niño enfermo, es angustiante. Pero acá los médicos intensivistas son buenos. Los médicos intensivistas saben cómo tratarlos. Hemos hecho muchísimas conferencias de cómo ver a niños que están enfermos, cómo tratarlos. Y el mensaje es uno de tranquilidad. Doctor, ¿en ese sentido qué es más peligroso en un niño la influenza al cincisial o el COVID-19? Bueno, la influenza también puede matar niños. El virus cincisial respiratorio mata niños todos los años. Depende mucho del niño, ¿no es cierto? Depende mucho de su estado de salud. Y si tu hijo o tu hija está sano y no tiene una enfermedad de inmunodeficiencia y no tiene una enfermedad cardiopulmonar, la probabilidad que el COVID lo mate es prácticamente cero. La preocupación es qué pasa con la vuelta al colegio, ¿no es cierto? Claro. Sí, ¿sabe qué acaba de llegar, doctor, ese informe de Estados Unidos? E informa que el 0,04% son defunciones de niños menores de 17 años en Estados Unidos. Y en China no se registraron muertes entre 0 y 9 años de niños. Así es que ratifica lo que ustedes decían. Bien, ¿podemos hablar de síntomas? ¿Qué se siente? ¿Qué se observa? Porque hoy día los estudios te van mostrando incluso otras cualidades. Manchas en la piel, por ejemplo. Los niños chicos, ¿qué se ve? ¿Cómo se puede palpar eso? En general, el coronavirus pasa de piolita en niños. Puede pasar como cualquier refrío, un poquito de moco, un poquito de tos, un poquito de fiebre. Solo muy pocos niños avanzan como los adultos a dificultad respiratoria, a fiebre alta y a una enfermedad que tiene que tratarse. Entonces, el mensaje cuando hay un refrío para una mamá, para un papá, es deje al niño en la casa. Doctor, ¿cuál sería el panorama si los niños volvieran a las clases modalidad presencial? Si volvieran a las aulas, tomando en cuenta que efectivamente la idea es hacerlo con las medidas sanitarias pertinentes, pero además con un distanciamiento social que es clave. Qué difícil mantener un distanciamiento social cuando claramente las salas no tienen el espacio suficiente, pero además, por como son los niños, ¿no? Porque uno no les puede prohibir juntarse a salir o a correr en el recreo. Básicamente tienen un contacto más estrecho incluso que los adultos, ¿cierto? ¿Qué podría pasar en ese caso? Claudia, súper difícil y es un problema que nos tiene muy preocupados los pediatras. Sin embargo, si tú te pones a leer lo que está publicado ahora hace dos semanas en Lancet, Niño y Adolescente, que es una muy buena revista, dice que el peso del suspender clases en la infección por coronavirus es muy bajito, Un 2 a un 4%, como dentro de todas las medidas que se toman, el sacarlos de clase no es lo más importante. Lo que sí preocupa es que hace un mes, y este es el estudio que te digo de la revisión sistemática del efecto de los colegios en la infección por coronavirus, efecto poco. Y el efecto sobre la salud mental que fue publicado en la revista Lancet por un grupo de médicos de Shanghái el mes pasado es súper preocupante. A ver, ¿qué pasa, Rodrigo, si tus hijos y tus hijas se quedan en la casa por cuarentena? Número uno, ven más televisión. Número dos, comen más chatarra. Número tres, hacen menos ejercicio. Número cuatro, tienen peor sueño, o sea, peor salud. Y el estrés por el que están pasando en un niño con cuarentena versus un niño sin cuarentena en estudios publicados es cuatro veces mayor. Entonces, cuatro veces más estrés. Peor salud, no es gratis tener a un niño encerrado en la casa. Entonces, su punto de vista, doctor, respecto al retorno de los niños al colegio y sobre todo los más chicos, de kinder, primero, segundo, básico, ¿es que se haga? Yo creo que la decisión es súper difícil, Rodrigo, y yo tengo suerte que no estoy en los zapatos de los que tienen que tomar las decisiones. Pero parece súper lógico seguir los consejos del Consejo Asesor COVID, ¿no es cierto?, que son gente de todos los espectros muy bien preparados y que te están proponiendo un retorno planificado según comuna, según cantidad de COVID en cada región, según facilidades que tiene cada comuna en relación a las medidas de distanciamiento. O sea, yo, en este momento estamos con una guerra contra el COVID y los chilenos siempre nos unimos para rescatar a los mineros, para rescatar a las personas después de un terremoto. Los chilenos somos buenos para responder en periodos de crisis y en este momento estamos todos cerrados con un solo propósito, salir bien adelante de esta pandemia. Y yo creo que el mensaje es uno de optimismo, no exitismo, pero sí un optimismo reservado. Estamos, comparados con el resto del mundo, un poquito mejor. Sí, usted se manifiesta optimista respecto a este punto en particular. Ahora no le preocupa lo que pudiese pasar si conviven, una vez que, ya vemos cómo están bajando las temperaturas, si en pleno invierno conviven el COVID-19 con el cincicial y la influenza, sí podríamos ver un colapso, ¿cierto?, en el sistema hospitalario. Claro, fíjate que eso lo he conversado con mucho. Mira, tengo una doctora amiga que está en la primera línea y me dice lo mismo. Nosotros en el invierno se colapsa todo el sistema, se llenan las unidades de cuidado intensivo, estamos súper angustiados y cuando los niños salen a vacaciones, eso baja. ¿Por qué es eso, Claudia? Porque la influenza y el virus incidencial respiratorio funcionan distinto que el COVID. Por su R de infección alto, el COVID no responde tanto a las vacaciones como responden los otros virus. Entonces la esperanza es que las curvas se vayan aplanando y que, de hecho, la cantidad de consultas que hemos tenido en la consulta ahora, por eso enfermedades como influenza y virus incidencial respiratorio es cercano a cero, las consultas están vacías, los niños nos están refriando. Entonces yo creo que hay que tener confianza que los equipos que están trabajando en esto lo están haciendo bien, se están asesorando por las sociedades científicas, se están asesorando por el colegio médico. Yo creo que aquí todos estamos poniéndole el hombro, trabajando por tener la menor cantidad de daño posible con esta tremenda pandemia. Doctor, a esta hora de la noche hay muchos padres escuchándolo usted, tomándolo también como referente, obviamente porque hay algunos que no pueden ni siquiera acceder a un doctor. ¿Cuándo tienen que ir? ¿Cuándo deben ir una urgencia? Porque bien lo marcaba Claudia, viene la influenza, viene el incidencial, hay resfríos, hay gripes, hay neumonía. ¿Cuándo lo tengo que llevar a la clínica, al hospital en estos momentos, al sistema de salud, incluso con una pequeña confusión con todas estas enfermedades y virus y más encima del COVID-19? Bueno, aquí la telemedicina ha surgido reina, ¿no es cierto? Sobre todo para los que ustedes tienen un pediatra de cabecera, que lo puedan llamar, que lo puedan contactar, es realmente una tremenda ayuda, porque hay muchas cosas que se pueden resolver con telemedicina. Si usted tiene un niño, mamá, papá, que le falta la respiración, inmediatamente urgencia. Si usted tiene un niño que tiene fiebre alta mantenida por más de tres días, tiene que ir a urgencia. Y si usted tiene un niño que está decaído, que no levanta la cabeza, también a urgencia. Doctor, ha sido un gusto. Gracias por su tiempo a esta hora de la noche. Muchas gracias, buenas noches. Rodrigo, Claudia, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.